La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, convocó este pasado 23 de mayo a un paro de universidades en todo el territorio nacional. Esta federación le exige al gobierno nacional, aumento salarial, presupuesto universitario digno e inclusión en las negociaciones. Particularmente en el estado de Mérida, APULA, también se sumó al llamado a paro. Veamos qué opina la población al respecto. Bueno, de acuerdo a lo que he leído y he visto, me parece que el 80% tanto de los estudiantes como de los profesores han estado de acuerdo. La mayoría de profesores votaron en que estaban en desacuerdo con ese paro universitario y una minoritaria, un grupo muy minoritario de profesores que estaban de acuerdo con el paro. Ahora no se explica porque si es un grupo minoritario, acatan un paro a nivel nacional cuando en su gran mayoría de los profesores y estudiantes no están de acuerdo con eso. Esa es una situación que no se ha aclarado, es una situación que no ha salido a la luz pública y es algo muy, muy encerrado entre ellos porque no se puede, verdad, pasar por alto de unas votaciones tan altas de los profesores y de los estudiantes para que ese paro no vaya. Entonces es una situación verdaderamente que hace incluso falta información, que no nos hacen llegar bien esa información a nosotros y acatan un paro con un grupo minoritario que fue el que votó para ese paro. Quienes más están perjudicados son los estudiantes, pero un gran sector también de la FAPU que no están de acuerdo también están siendo perjudicados e inclusive forzados a un paro que realmente no tiene razón de ser porque la discusión se está llevando a cabo, la discusión ofrece una gran cantidad de reivindicaciones en beneficio del sector universitario. Por otra parte, el gobierno nacional realizó unas mesas de discusión de contratación colectiva el pasado 20 de mayo, en la que FAPU decidió no participar. La razón, querían discutir sus propuestas en base a las normas de homologación promulgadas en el año 1982, las cuales fueron anuladas en el año 2012 con la puesta en vigencia de la nueva ley orgánica del trabajo. En realidad es un paro, yo creo que tiene que ver con muchísimas cosas, no solamente con la cuestión laboral porque si tú te pones a ver hay muchos profesores que ganan muy bien y ellos están llamando a paro. O sea, es algo que no se entiende. Entonces, yo no considero que sea un paro netamente laboral sino que tiene que ver con otras funciones. Que igual desconozco, pero uno intenta entender y se debe más que a una cuestión mediática, una cuestión más de oposición ante el gobierno y más de buscar una forma de hacer precios, no por las vías de, ¿cómo te digo yo?, del hablar, de ir a una consulta, de establecer una mesa de trabajo, sino simplemente irse por esa vía como de represión. Entonces te reprimen a los estudiantes porque no están viendo clases y estamos gastando dinero en el transporte, en la comida, la gente que paga hospedaje para poder sacar su residencia como tal. Entonces ya es una cosa que va más allá de solamente netamente universitario. Yo creo que cumple otras funciones y cumple unas funciones directamente con la derecha. Para mí es un paro mediático. Digo yo, ¿no? Explíquenos las razones. ¿Por qué es un paro mediático? Bueno, porque en verdad, vuelvo y repito, de que no están de acuerdo de los profesores y están en contra, pues. Este llamado a paro es para desestabilizar el gobierno nacional. Yo creo que esa es la intención básica, primaria, columnar, pues, de las pretensiones de la Facultad.